bueno mis aventureros aquí le estoy mostrando la casa que vivía que ya la dejé vacía ya conseguimos casa en un vídeo en un vídeo anterior yo le hice un vídeo y le dije que no pidieron la casa pidieron la casa entonces comenzamos a buscar casa si no viste ese vídeo vayanlo a verte en el canal las aventuras de jay miley entonces estoy haciendo este vídeo para que vean cómo deje todo limpiecito el dueño trajo cortina le puso sus cortinas dejamos dejando todo el lugar limpio voy a prender la luz para que se vea mejor y disculpen el eco porque todo está vacío entonces así está disculpen como estoy respirando estoy sufocada mucho calor así lo de lo estoy dejando limpio todo limpio miren para acá ese para ir al comedor aquí es el baño ese tubo cubo que está ahí lo dejo ahí porque había uno ahí anteriormente con nosotros vivimos porque el dueño dijo que iba a organizar la casa que iba a arreglar que se yo muchas cosas y al final no hizo nada y lo que hizo fue que nos pidió la casa teníamos cumplimos el año al año nos pidió la casa y dijimos no podíamos vivir aquí el tiempo que nosotros quisiéramos porque él no le interesaba vivir aquí más esta es la otra habitación donde hice par de videíto para el canal de jermaine de version ese cuartico aquí también todo está limpio después le voy a hacer la historia de por qué estoy haciendo este vídeo dejando todo limpio o después no ahora porque vivía en una casa donde la señora dijo que yo le dejé su casa sucia de barata asquerosa eso fue como en el 2014 en ese tiempo yo no tenía teléfono inteligente para yo grabar tampoco tenía en mente eso de grabar porque para mí no tenía que grabar nada pero dado caso de que la señora dijo que yo le dejé su casa sucia de barata entonces estoy grabando aquí para dejar constancia de que yo dejé todo limpio todo lo dejé limpio piso bien limpiecito si ven que tiene algún fallo es porque ya el piso está mucho viejo muy viejo entonces esto yo lo encontré así que el dueño dijo que iba arreglando la cocina también y nunca nos arregló la cocina incluso cuando hubo unos aguaceros en el video está también lo de los aguaceros en el canal está perdón caía mucha agua de allá arriba de aquí que decía que lo arreglaron que lo arreglo el agua bajaba por aquí y se arreglaba hasta aquí en fin es que hizo esto aquí todo se pudrió entonces la puerta de los gabinetes yo la quité porque esa puerta me cayó una en la cara y me golpeó de mala manera mi cara entonces yo la quité pero la dejé aquí la dejé aquí para cuando él venga y vaya a grabar su cocina tenga sus cosas ahí y ya ustedes saben así dejé todo limpio y aquí la sala también esa neverita que está ahí es de él y ahí trajo las cortinas y así está todo limpio y eso que está ahí que es el wifi lo tengo que quitar para llevármelo o tengo que poner el wifi en la otra casa miren aquí afuera esas matas me las llevo ahora son mis matas entonces dejé todo limpio así está la situación pero creo que tener que contarles más a detalle lo que pasó por la cuestión de la otra casa así que mi amores hasta aquí les dejo este clip porque tengo que seguir cargando pero ya que yo tenía que dejar una constancia de que deje la casa limpia porque no quiero que después digan que yo deje la casa sucia estamos hablando mis amores mis aventureros Dios nos los bendiga me 2 y 2 cm Gracias por ver el video.